¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Súmense! ¡Para ahí! ¿Cómo te llamas? Nico. Te voy a dar un consejo. Nunca cambies. Miren lo que le pasa a esta botella de gasolina. ¡No, no, Ana! Yo creo que tienes que hacer todo lo que puedas por todos los que puedas. Tal vez tú podrías ser filósofo. Paloma es una niña extraordinaria, señor Noyola. La órbita es el punto exacto en el que un planeta se queda atrapado entre caer hacia algo y alejarse de algo. Solo hay una cosa que puede detenerte. Tú mismo. A partir de ahorita, todos tienen días. ¿Quién quiere ser el primero en equivocarse?